Hay temas en los que las compañías de este país debemos de ir por delante de la sociedad porque sabemos que lo que realizamos en nuestras empresas al final se replica de forma individual por las personas en su vida personal. En HPE somos unos absolutos defensores de inclusión laboral de las personas con discapacidad, de una igualdad real de las oportunidades en el acceso al trabajo y somos respetuosos con el medio ambiente. Como compañía tecnología que somos ponemos a disposición de todas las personas toda la tecnología para que puedan desarrollar su trabajo de una forma totalmente satisfactoria con independencia de las necesidades que cada uno pueda tener. Es importante porque creemos en ello. En HPE tenemos incorporado esta iniciativa en nuestra cultura y por supuesto nuestros valores. Es importante no solo para HPE sino para todas las empresas porque afecta directamente a lo más importante que tenemos que son las personas. Además estas iniciativas, este tipo de iniciativas sociales son requeridas y solicitadas por los empleados y de cara a las empresas es una forma de atraer y retener talento por supuesto. Creo que todas las organizaciones y compañías de este país hemos avanzado en este área en los últimos años pero todavía tenemos mucho camino que recorrer y aprovecho un momento para animar a todas las compañías a que pierdan el miedo a afrontar este tipo de iniciativas porque al final son muy positivas para las personas a las que ayudamos y siempre van a ser también muy bien recibidas por nuestros empleados. Sin duda las compañías pueden y deben dejar una huella social, no debemos pasar de puntillas por estos temas y tenemos que pensar en qué tipo de mundo queremos dejar para las futuras generaciones. En HPE estamos comprometidos con el medio ambiente y por eso en los últimos años hemos reducido los residuos tecnológicos en un 90%. También colaboramos con organizaciones como la Fundación Human Age Institute con su programa Power You Up y colaboramos con otras fundaciones para mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. También es muy importante que las empresas dediquen parte de su actividad a mejorar esta sociedad o problemas que puedan estar ocurriendo a día de hoy. Por ejemplo en HPE trabajamos y utilizamos nuestra tecnología para investigar enfermedades tan extendidas como el Alzheimer o el cáncer teniendo unos resultados a fecha de hoy muy positivos. Sin duda las cinco huellas son muy positivas pero en HPE estamos muy orientados a la salud y al bienestar de la vida de las personas. Estamos muy concienciados en que las personas deben trabajar de una manera en la que puedan conciliar su vida personal y profesional. De hecho fomentamos los estilos de vida saludables, regalamos días de descanso obligados para todos los empleados de la compañía y fomentamos al fin y al cabo que los empleados puedan estar contentos mientras están trabajando.